Senadora Giovanna Bañuelos, de la Torre, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Senadora presidenta, compañeras y compañeros senadores, secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo le damos la bienvenida a este recinto legislativo en este importante acto republicano de rendición de cuentas, como lo es la glosa del primer informe de gobierno de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Secretaria, el Senado de la República en efecto es su casa, siéntase bienvenida. Nos faltan 43 y muchos más. Hoy se cumplen cinco años de la desaparición de los estudiantes de la normal rural Isidro Burgos de Yotzinapa, Guerrero. Aquel 26 de septiembre se evidenció la fragilidad del Estado de Derecho en nuestro país y la incapacidad de las instituciones para garantizar la seguridad de los mexicanos. Nos sigue doliendo profundamente el caso de nuestros normalistas. La herida no ha cerrado, la desgracia y la atrocidad pone a prueba el grado de resiliencia de los mexicanos. Se hizo latente el secuestro de las instituciones del Estado por la corrupción y el crimen organizado y sobre todo la obscena indiferencia del anterior gobierno con los familiares de las víctimas. No nos equivoquemos, fue el Estado. Hoy la Secretaría de Gobernación ha determinado que el caso de los 43 normalistas fue una desaparición forzada. Hacemos votos para que todas las instituciones involucradas en esclarecer y hacer justicia, incluyendo la Secretaría de Gobernación, den respuestas claras a los padres y nos digan dónde están nuestros normalistas. La desaparición de los 43 jóvenes de Ayotzinapa nos duele profundamente y en el grupo parlamentario del Partido del Trabajo decimos ni perdón ni olvido, los queremos con nosotros. Desde esta tribuna reconocemos su labor al frente de la Secretaría en diversas acciones integrales que han sido fundamentales en la vida de los mexicanos. Reconocemos sus esfuerzos en la construcción de la paz. El Estado mexicano ha asumido la responsabilidad en los hechos ocurridos en Acteal, Chiapas. También creó la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia para el caso Ayotzinapa. Reinstaló un sistema nacional de búsqueda funcional y cercano a las familias de personas desaparecidas. Son loables las acciones emprendidas por la CEGOB en la Estrategia de Defensa de las Mujeres, acertada la instalación de comisiones para erradicar el delito de trata de personas en el que las niñas y mujeres son las más vulnerables, así como para atender los temas que acompañan esta problemática, entre otros, pornografía y prostitución. Adicionalmente, la implementación de la iniciativa Spotlight MX para prevenir y eliminar el feminicidio en México. Destacamos también sus esfuerzos por consolidar una democracia constitucional a través de la interacción con diversos sectores de la sociedad, con padres de las víctimas, migrantes, académicos, medios de comunicación, entre otros. Ahora bien, para seguir construyendo un mejor futuro para los mexicanos, cabe recordar las atribuciones de esta dependencia. La secretaría que usted encabeza es la encargada de la conducción de la política interior de nuestro país para contribuir a la gobernabilidad democrática, una tarea que no resulta sencilla en un Estado tan convulso como el nuestro. A la vez, en sus manos recae el fortalecimiento de las instituciones democráticas y el adecuado desarrollo político de nuestro país, la eficaz relación del gobierno federal con la ciudadanía, los poderes de la Unión y los demás órdenes de gobierno. Para hablar de la política interior es necesario hacerlo desde un enfoque transversal. En tal sentido, la relación entre la Secretaría de Gobernación y el Senado de la República es una relación entre dos poderes de la Unión que debe ser fortalecida de manera permanente. Como resultado de las elecciones del 1 de julio, la coalición Juntos Haremos Historia, conformada por tres fuerzas políticas, no solamente ganó la presidencia de la República, sino que también logró consolidar lo que en ciencia política se le conoce como un gobierno unificado, es decir, la persona que encabeza la titularidad del Poder Ejecutivo Federal emanó de la misma coalición o partidos políticos que cuentan con las mayorías necesarias en el Poder Legislativo Federal para concretar el cambio de régimen político que tanto esperaba el pueblo de México. Hago referencia a lo anterior debido a que nuestra función como senadores no sólo consiste en legislar. Otra de nuestras funciones es la de control de los actos de autoridad y de gobierno que ejerce el Poder Ejecutivo. Un claro ejemplo de esta práctica es el ejercicio que justamente ahora estamos desempeñando. Me refiero obviamente a la presentación del primer informe de gobierno, a su glosa y sobre todo a las comparecencias de los titulares de las secretarías de Estado. Como legisladores también tenemos el deber de representar a los habitantes de las entidades federativas por las que fuimos electos. Por ello, una de nuestras labores es la coordinación y colaboración con otras funciones de carácter federal y estatal para resolver las problemáticas y satisfacer las necesidades de nuestros representantes y representados. Hago énfasis en lo anterior por la siguiente razón. Para poder atender y coadyuvar con la ciudadanía en diversos conflictos sociales y políticos, se requiere del apoyo y del esfuerzo interinstitucional. Por su parte, la Secretaría de Gobernación, como lo he explicado, tiene la obligación de conducir la política interior y su principal objetivo es generar las condiciones de gobernabilidad necesarias, por lo que sólo con el esfuerzo conjunto y el intercambio de ideas podremos atender y resolver las problemáticas que afectan a cada uno de nuestros estados. Apreciada secretaria, a los integrantes del grupo parlamentario del Partido del Trabajo nos extraña la poca apertura de los titulares de las dependencias del Gobierno de México y de sus subalternos para recibir y escuchar a representantes democráticamente electos, en este caso, senadores de la República. La poca disposición al diálogo de algunos funcionarios del gobierno federal interfiere directamente con una de nuestras principales funciones, la de la gestión social, y a su vez menoscaba la adecuada conducción de la política interior al imponer obstáculos. No podemos construir la cuarta transformación cuando actuamos de manera aislada y faltos de sensibilidad política. No debemos permitir que la soberbia, la indiferencia o la insensibilidad permeen en este gobierno que es del pueblo y para el pueblo. Por parte de nuestro grupo parlamentario, el del Partido del Trabajo, me permito expresarle que cuenta con todo nuestro respaldo con la finalidad de contribuir en el mejor desempeño de sus actividades. Reiteramos nuestro apoyo hacia el Ejecutivo Federal para construir las reformas que aún están pendientes en la agenda legislativa de la Cuarta Transformación, las cuales son necesarias para lograr un auténtico cambio de régimen. Para avanzar en la consolidación de los objetivos planteados por nuestro movimiento, es necesario que activemos la colaboración entre poderes y, sobre todo, entre aquellos que desde hace tanto tiempo compartimos el anhelo de formar parte de esta Cuarta Transformación de la República. En ese sentido le pregunto qué mecanismos propone para que el gobierno de México y las y los senadores nos mantengamos en comunicación permanente. En nuestro grupo parlamentario comprendemos las dificultades inherentes al cargo que desempeña, sobre todo al ejercerlo tras heredar un país en donde la violencia generalizada tiñe de sangre nuestras calles. Por ello, nos congratulamos por los esfuerzos realizados por la dependencia a su cargo para respetar y garantizar los derechos humanos de las mexicanas y los mexicanos. celebramos el cambio de paradigma en el combate a la seguridad, al pasar de uno meramente reactivo a uno en donde se atienden las causas estructurales del delito. No podemos obviar el hecho de que la violencia, aunque ha sido contenida, se encuentra en niveles históricamente elevados. Ante tal escenario, el presidente de la República y las fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Unión, optaron por un pacto de Estado para transformar de manera integral la estrategia de combate al crimen organizado con la creación de la Guardia Nacional. Comenzamos a vislumbrar los resultados de una nueva estrategia, pues en agosto los homicidios dolosos se redujeron en 1.6 por ciento de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Uno de los objetivos primordiales de la presente administración es el combate al crimen organizado con un estricto apego a los derechos fundamentales. Sin embargo, las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales continúan siendo un grave problema en nuestro país. Como ejemplo, están los lamentables hechos ocurridos el pasado 5 de septiembre en Tamaulipas. En ese sentido, secretaria, ¿cuál es la estrategia que desempeñará la Secretaría de Gobernación en conjunto con las entidades federativas para prevenir, erradicar y sancionar las ejecuciones extrajudiciales? Durante la presente administración hemos sido testigos de que existe un auténtico compromiso por la libertad y la igualdad, así como por el respeto, la promoción y garantía de los derechos humanos. En tal sentido, el gobierno de México es que ha asumido los compromisos que ya anteriormente mencioné. También ha ofrecido disculpas públicas a víctimas de violaciones graves a derechos humanos. Es latente la intención del nuevo gobierno por la reparación integral del daño. Con esto concluyo, secretaria. En este sentido, ¿qué garantías ofrece la Secretaría de Gobernación para que las autoridades respeten los derechos humanos y en caso de alguna violación grave se sancione y se otorgue la reparación integral del daño? De antemano agradecemos muchísimo sus respuestas. Gracias, compañeras y compañeros senadores.